hola chicas y chicos cómo están y bueno aquí les voy a traer este diseño como ustedes pueden ver yo ya traía mis uñas realizadas este efecto lo he hecho en dos o tres vídeos pasados por si les interesa saber cómo lo realicé es un diseño básicamente muy sencillo chicas pero bien elegante aquí aplique una capa de primer y ya saben que para una mejor adherencia y un mejor resultado de nuestro gel siempre hay que aplicar una capa de primer para que dure nuestro brillo y no se desprenda del acrílico estoy aplicando el gel de cupa es un top de alto brillo y de una duda así una duración bastante buena me gusta mucho utilizarlo lo estoy aplicando porque voy a aplicar el efecto chrome este es un efecto que me gusta mucho aplicarlo en las clientas la verdad no es mucho mi estilo pero tenía flojerita de realizarme algo clamoroso entonces se me hizo prácticamente muy sencillo pero muy fácil también aplique este gel y es importante para aplicar el efecto cromo quiero compartirles a mí cómo me ha resultado porque a veces es el problema que dicen que no les da el efecto o el brillo a mí me ha resultado de esta manera yo lo tengo que aplicar básicamente cuando salen las uñas de la lámpara inmediatamente y creo que la temperatura de las uñas o del gel como sale calientitas las uñas y creo que hace que el pigmento se adhiera super bien y agarre ese brillo que todas buscamos básicamente yo a veces he esperado demasiado tiempo y no sé y no se pega el pigmento entonces creo que eso es lo que a mí me ha funcionado inmediatamente de que sale de la lámpara y aplicó el pigmento para que me dé ese efecto tan brillosito que nosotras buscamos también quiero mencionarles que este gel no tiene capa de inhibición el pigmento no se adhiere con la capa de inhibición bueno si se adhiere pero no nos da ese efecto brillosito quedan muy opacas y tienen que agregarlo con un gel que no tenga capa de inhibición y para que queden muy muy brillos y estás de este pigmento me lo regaló una chica bien linda en una clase que vi en méxico y se llama aline vásquez y su mami tan hermosas que me hicieron este obsequio si pudieron ver la cajita al principio eran seis colores este kit lo pueden comprar en méxico yo les podría decir casi segura que lo pueden encontrar en en el tianguis de la alóndiga que es ya saben que es el la super tienda de productos de uñas ahí me imagino que lo pueden encontrar no recuerdo el color que aplique pero son seis colores diferentes y la verdad que ni marca traen ustedes pueden ver el resultado super padre muy brillosita y lo aplique porque el tono que aplique en el baby boomer creo que no iba con mi piel aquí ustedes pueden ver la diferencia si lo hubiera yo dejado solo y sin el chrome y creo que el tono no iba mucho con mi piel la verdad no me gustó mucho por eso aplique el chrome y así me me gustaron bastante y bueno voy a aplicar estos cristales swarovski del número 5 ya saben dónde buscarlos en skypeitsonline.com ahí les dejo el enlace en la cajita de descripción y al principio les mostré estos cristales opal pensaba yo aplicarlos pero ya una vez viendo los cristalitos tenía unos que ya había utilizado con con otra persona y me gustaron también estos que son como un color fuchsia pero opal aquí les dejo el nombre porque la bolsita la tiré se llama se clamen opal no sé si se pronuncia así pero es de verdad que el color está súper súper bonito y lo pueden encontrar ahí en skypeitsonline.com y la verdad que nada más quise aplicar en esta uña porque como les digo no quería algo tan tan glamuroso tan trabajado y creo que quedaron muy bien un poquito elegantes la verdad que que se ven muy muy brillosas y ya este aquí por la luz no no me favorecía mucho pero ya afuera se veían bastante brillosas y muy bonitos la verdad que el efecto con el baby boomer se ve hermoso yo ya había aplicado unas uñas similares anteriormente con otro color de chrome les voy a poner la fotito aquí para que ustedes puedan ver es el mismo procedimiento un baby boomer pero tiene otro color de chrome y se ven bien bonitas y solamente una idea para que ustedes puedan trabajarlo y espero les haya gustado y lo hayan disfrutado y lo lleven a la práctica y que pasen un lindo fin de semana y nos estamos viendo pronto bye y y y